¿Cómo estás, Piner? ¿Ya resolviste el problema con tu casero? Eso es lo que estoy haciendo. Todo está bien. Eso me da gusto. Voy a casa de Emir. Claro, disfrútenlo. Voy a dormir a Khan y después me voy a ir. Está bien, tal vez venga Emir. Khan lo hace sentir bien. ¿Y cómo está él? Lo está sobrellevando, pero todo tiene que ser poco a poco. Lo que vivió es terrible. Una persona debería tener una meta en la vida. Una razón para aferrarse a vivir después de ese dolor. Algo debería impulsarlo a seguir, ¿no es verdad? Él dejó todo lo que tenía. Familia, dinero, sus metas. Él dejó su vida. Pero es hora de que todo regrese a su lugar. Te veo después. Nos vemos. Pasa. Pero qué sé de Emir, abre las cortinas. No, se ve de afuera. Eso no es bueno. Ah, ya entiendo eso. Seguramente no quieres que te vean. Por cierto, esto es para ti. Tienes que abrirlo ahora. No importa. Lo haré yo. Lo haré yo. Emir. No. No importa. Gracias.